Gracias compañeros, en estudios de noticieros, hoy mismo 35 nuevos profesionales en actividades de protección a la ciudadanía. Un curso sumamente valioso que va dirigido precisamente a atender a la comunidad, el capitán de Fragata, Canales. Efectivamente, licenciado, muy buenos días, buenos días a sus compañeros en cabina. El día de hoy nos encontramos culminando un importante adiestramiento en operaciones urbanas, el cual va orientado a realizar este tipo de operaciones, las cuales van enfocadas a la protección a la ciudadanía. Y estos nuevos 35 elementos que se han capacitado el día de hoy se integran a todas nuestras unidades operativas de la Fuerza Naval de Honduras para desarrollar este tipo de operaciones, las cuales pues lo vuelve más capacitados para desarrollarse en ambientes reducidos, en equipos pequeños de trabajo, los cuales desarrollarán operaciones que traerán, sin duda alguna, una mayor seguridad a nuestra ciudadanía. Esto es muy importante porque salen a patrullar a los diferentes barrios, colonias, comunidades, y son estos profesionales los que permiten garantizar esa seguridad. Efectivamente, en este curso se ponen a prueba todas esas destrezas que lo llevan a desarrollar esas habilidades para que puedan llevar a cabo todas las tareas en este tipo de operaciones de ambiente urbano para que puedan proteger a nuestra ciudadanía y así contribuir a la misión constitucional que se nos ha comentado. Sin duda alguna, protección a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas profesionalizándose cada día en función de atender a una comunidad nacional. Con este informe, retorno con ustedes a Estudio de Noticieros hoy mismo.